Es hora de irse pa' Cádiz, Huelva, Málaga, Almería ¿Por qué? Porque es verano, claro Y hay que disfrutarlo con la familia, la mejor compañía Yo soy de Sevilla, y estoy grabando esto ahora mismo Un cachiblanco de los arroyos, la colina, en pleno agosto Hablando con Taoyi, queremos darle las gracias Al Sebastián Castillo, Arroz Pro, Fantasy El niño de los peines, Fuesmes Patene, Patricio Martín Y a toda la gente que nos apoya y nos quiere Esto va por ustedes Fuiste, como son las cosas, no Dejándome ir, es mi pasión Escribiendo en un vagón, tengo un momento Pa' ti, también pa' mí El tono cálido, el agua turquesa Taja de melón, sandías y fresas ¿Cómo no voy a soñar si estoy viviendo? Miro a la ventana y me habla el cielo Sweet summer day And the sunlight hurts my eyes I'll be on my way There's nothing on my eyes Sweet summer day I reminisce about the past And every day I pray For all my homies that didn't last Me late el corazón, los ojos llorosos Dios sonría mirarme, está en todas partes Vive en mí desde que yo podía pensarle A veces les veo en el horizonte Te describo, solo vivo para amarte Recorre por tu cuerpo como si fuera un calabre Si me pongo lo consigo, quiero hacerlo grande Me despido así que Gracias a mi padre Sweet summer day Sweet summer day And the sunlight hurts my eyes I'll be on my way And there's nothing on my mind Sweet summer day I reminisce about the past And every day I pray For all my homies that didn't last Los veranos recordando lo que fue Esos momentos que no volvería a ver En las calles donde me crié Todo es como lo soñé Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video